de cuántas maneras se puede comer cebolla yo me puedo comer parado caminando yo me la puedo comer así sabe manzana no está dicho manzana me la puedo comer con cebolla y esta azúcar negra batidita una hora usted que fue tan buena remedio totalmente casero te expulsa la flema las malas vibras y si está confundido el sexo te lo aclara y no se derrime ni una bruja no así compadre me pongo como una manzana tercer día como que Nacho quiere una mordida tercer día mire yo te la mordido un poquito no mira sí compadre oye esta dulce esta manzana esta manzana a ver el Nacho también quede como un pedazo oye Mike estamos hablando con Nacho todos tiene que haber una mordida Mike venga para acá Nacho reprobó matemático viene el wey te traigo estos chavalos venimos de un evento de un torneo que hubo de Cintepín mejor piscador ahí Alejandro en su video que le saca ahí lo va a sacar y estamos los camaradas aquí porque que vamos a hacer dice compadre yo le decía compadre que primero que nada felicitarlo por el gran sueño que tuvo se desembolio muy bien fue presidente del jurado calificador que evaluó la hazaña del mejor piscador no tuvimos ni un error excepto en la mañana compadre cuántos errores compadre tuve en la mañana cuatro al hilo al hilo en un minuto yo sabía que eso iba a pasar porque a uno cuando le dicen la va a seguir regando pa 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 a ver pero que es lo que dice que hizo café le echó agua fría al café al café y luego no le echó café a la talega y luego sirvió según él y salió salió transparente porque no le echó agua dos después le echó café nuevo y le dice pastor le tienes que sacar el viejo y luego me cayó esta salsa en el zaleco cuatro y se quiso limpiar y se embarra todo cinco que pasó cuando andaba dormido que le dije que le dije compadre ya lo que me equivoqué en el día me equivoqué si le digo se arremangó para no equivocarme ya donde andábamos es que es que amaneció el no y luego al rato ya volvió en sí así es amaneció el no si disperto no y amaneció el no y luego ya ya se controló y volvió en sí es que así es la vida pero que ya yo creo que amaneció en on y después este fue on entonces aprovechando que está el compa Shema y el compa Ángel Rosa que ahorita nos va a cantar una canción ahí compa así nomás gracias por venir aquí que está con nosotros todo el equipo vamos a concluir este día porque compa Shema y compa Ángel se van compa Ángel llegó ayer compa Shema que tiene días aquí le digo que sé que venga a vivir para acá la cueva compa venga a vivir a la cueva a la cueva a la cueva la regalo le regalo la cueva y se viene quiero decir algo la neta compa aquí en frente de todo el mundo que esté viendo a mí nunca me ha regalado un cinto como el que trae ahorita usted ese es el cinto que ocupan 10 hombres para que lo quiten no y ahorita traigo traigo uno de los cuatro que me regaló y le acabo de regalar la cueva no si se viene a mí me regaló un caballo el regalito no es el potrillo que traemos ayer no 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 si hacen eso la neta yo me destierro este rancho la neta si tiene tres días este hombre aquí yo tengo años es la diferencia y se acaban de conocer ahora yo lo conozco es de cistito no me ha regalado un cinto mira el caballo es de cistito tengo amigos de cistito o sea que andamos celosos andamos celosos la neta porque no me ha regalado un cinto no mira es que ustedes me ven todos los días el compasí va a durar meses sin que me vea gracias a Dios y que tenga algo algo de usted usted me ven todos los días aquí pues él no pero cuando corta el cinto le va a acordar ay compasí anda el pastor le va a regalar uno del 2030 del 2030 en siete años en siete años pues así nomás compasí hermano que es lo que vamos a hacer una receta o que postrecito no pues mire lo vamos a despedir con lo que viene siendo un pastel de elote tradición de esta casa cocinado por May Benítez y es la esencia de la región eso es algo que a lo mejor lo ha visto pero como va a saber no lo ha saboreado así lo vamos a despedir un postre ahorita a lo mejor lo llevamos a la nieve con chistepín o al clásico aquí voy a corazonar también para que lo pruebe los dos y después de eso que vamos a hacer voy a hacer unos últimos remedios cree que nos sirvan bastante bueno si los que yo ya les enseñe les han servido con eso pero a todos modos les quiero enseñar más vamos para adelante porque el día comienza el día comienza aunque son las 3 de la tarde entonces yo necesito dormir dos horas para hacer todo lo que dices dos horas yo necesito comerme dos rapados en dos horas venimos por Mike así nomás así que Mike poniéndole por la cama todo lo que ocupamos por el pastel el queso queso fresco y luego chile verde chile verde y elote y nada más manteca chile manteca de postre manteca de ah no ese es el pastel que le vamos a hacer pero es un pastel de elote pues así le decimos aquí un pastel no significa que sea postre es comida pero así se le llama pastel de elote lleva queso chile verde y maíz y chiquilla vamos a la hora pues hay que darle ahora sí compángel ahora sí mi papá demuestre su talento viejo vamos a poner la nuestra aquí para no compángel músico cantautor no me equivoco es la palabra correcta cantautor sonorense sonorense mire el viejo esta canción se llama el campero para todos ustedes el campero abajo del nobalón me despierto acá en el rancho con el cantar de los rayos a ver que salga el sol con un café de una lega y encillando yo a mi yegua y sirvando una canción y en buscándose a caballo con mi abuelo y en mi perrito el titán y el de sortear las veredas entre arroyos y praderas y esto para mí es mi hogar siempre ha sido divertido ver jugar a los potrillos que retosan sin parar como braman los becerros cuando sienten a lo lejos a la lluvia que vendrá y esto para rear es ganar de llevarlo pa otro lado y cambiar de lugar andar con muchas barreras entre rasgos y laderas y esto para mí es mi hogar lo más grande pa mi ha sido dar paseos por el río y escucharlo murmurar para mí siempre esto ha sido la parte de mi destino que no quisiera cambiar siempre ha sido divertido ver jugar a los potrillos arriba sonora como braman los deseos cuando sienten a lo lejos a la lluvia que vendrá puro sonora arriba el compas ángel otra viejo es un orgullo ser sonorense las tradiciones sonen a gente donde hay cultura y buenos modales y saludar siempre está presente no necesita tener diamantes para que la corona reza que con un sombrero de muy buen corte le sobra y basta pa respetarse le gano al gallo por las mañanas pa cuando canta y ando en la chamba con mucha honra y fiel a mi tierra vamos cortando esta gran bandera somos de donde venimos poco valemos mucho como un tesoro donde el sol siempre sale pa todos hay buenas vibras pa usted pa todo hay a la gente va a saludar al salamano y así nomás un latigazo con un sombrero es el saludo más verdadero a mucho orgullo somos un pueblo hay nomás ay 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 que provoca en usted esta canción compa Alejandro ve nomás como me puse le pone contento como se llama la canción compa la canción se llama no tiene nombre no tiene nombre todavía hay que la gente nos ayuda a ponerle nombre así nomás pero habla de lo que es un sonorense así sin filtro sin nada como se le puede decir auténtico auténtico lo que es lo que hay lo que hay en los pueblos si tú vas al pueblo te vas a encontrar con eso en salió en río colorado hay gente que produce dátil compa 10 mil toneladas de dátil al año los mayores productores de la nación ajá en Caborca están los mayores productores de pasas son dos regiones diferentes aquí en Maviácora somos los mayores productores de sonora de Chistepín y todos tenemos eso que dice la canción orgullo le ganamos al gallo por las mañanas orgullo ser sonorense al saludar ¿me entiendes? es que sonorense sonorense y eso dice la rola así nomás que viva sonora que viva sonora me preocupa el compa Chema que lleva como 19 vueltas viejo que está haciendo así nomás después de una cantada que sigue compa una montada viejo re ganado de la vaquería ¿cómo la ve con el compa Chema? ¿cree que le sepa el caballo o no le sepa el caballo el compa Chema? es un caballo linchado ¿eh? míralo no se equivoque el caballo le sabe al Chema que va a huele como la ve ¿cómo anda compa Chema? ya conectó con el gitano le gustó el gitano mucho venir a montar cuando quiera aquí tiene el gitano para que lo monte y si no estoy yo usted montalo usted montalo nomás así nomás ahora sí compa vámonos a la vaquereada listos para la vaquereada los vaqueros compa Frank pastor vamos a andar listos para la vaquereada Frank Chavez anda montando el prieto es la segunda persona que monta este caballo Frank Chavez ahorita no trae bobote me deshace la pasta anda capacitado o no anda capacitado no anda capacitado toda la vaquereada compa Frank ¿cómo anda el potro? anda muy bien anda más blandito ahora merecido anda más blandito ahora tiene un más los viejos puro sonora ¿qué estilo trae compa? la neta ahorita un estilo más que nada Wyoming eso mira la montura y si no le creen ahí pueden ver su montura y su y lo que porta a un lado es su cintura es su cintura que es lo que porta a un lado es diferente Bopashema aquí es el último día compa que nos vamos a ver no es un hasta nunca es un hasta pronto de esta avenida sí entonces dijo el viejo yo quiero montar el gitano que la última cosa que sea una de las últimas montar el gitano me tengo que escribir este amigo ahí está mire es su amigo cargando con la vida de uno en el lomo ni modo de de irme así no más eso no es darle la atención a uno vamos a agarrar un ganadito ahorita este chaval es un vaquero nuevo ahí le vamos a explicar más o menos cómo está la dinámica de este día miren aquí vamos a hacer una reunión compa vamos a hacer una oración vamos a poner super vente Frank vente compa vamos a hacer una oración le vamos a pedir a Dios que nos ayude nos dé fuerza porque compa Shema le ha tocado andar en una riada compa ver una riada sí pero andar en una riada de ganado y usted compa Ángel le ha tocado ver andar en el movimiento pero ahora va a ser parte del movimiento yo hago una oración si quiere entonces vamos a hacer una oración pidiendo que nos dé la capacidad y que no nos vaya ni una vaca y que si nos va tengamos la fuerza para poner la sala compa ahí nomás si tú quieres hacer una oración compa adelante señor Jesucristo este día te pedimos fuerza te pedimos entendimiento para el caballo y que el caballo también tenga comprensión nos enteramos a ti el día de hoy en uno de los trabajos más dignos que tenemos aquí en el estado de Sonora que es servir a través de las habilidades y cualidades que le has permitido tener al vaquero para arriar el ganado que el ganado pastoree y así el mundo pueda alimentarse de una de las mejores carnes ahora sí aquí del mundo si hoy nos quieres de vuelta señor Jesucristo ya sabes lo que tenemos que hacer en el nombre Jesucristo amén listo ya estamos encomendados en la mano de Dios ahora sí mire viejo agárrese fuerte este es el ganado de nuestro amigo Raúl que vamos a riar en este día ¿cómo la ve? compa anda el compa Alejandro espérate verás compa vaquero Alejandro vaquero Alejandro vamos a esperar a que Raúl avance para adelante Shema lo mandamos con pastor también que va a necesitar refuerzo entonces compa Alejandro la fecha el Fran se va a poner ahí usted compa va siguiendo las vacas despacito porque van a salir un zumbido las vacas despacito se van a solo el ganado go allá va atrás yo desierro go 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 bueno pues ahí va el ganado ahí va el ganado y aquí le vamos a sacar la vuelta compa le vamos a sacar la vuelta para adelantarle mire nomás allá va el carro blanco nosotros nos le vamos a adelantar compa hay que ser veloces hay que ser veloces y rápido no no hay que ser veloces aquí 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 ahora aquí aquí Háblenle, háblenle, vaca. Háblenle, háblenle. Vamos. Vamos. ¡Compas, lleva! ¡Hijo de la vaquería, compas! ¡Ay, ay, ay, los vaqueros! Eso, nuna. El pachillama no ocupa sombrero, no ocupa suela, no ocupa botas. Estilo fito, es estilo fito el viejo. Espérame, compas, aquí verás. Yo me voy a subir por un lugar, compas. ¡Oh, viejo! ¡Calmado, compas! ¡Calmado, frenelo, frenelo, compas! ¡Frenelo, frenelo, mire! ¡Oh, freno el caballo, compas! Porque ese berrito va a caer atrás, mire. Siempre tiene que buscar que el animal vaya enfrente de ti. Yo me voy por aquí y ahí nos vemos. ¡Vente, Frank! ¡Ahí arreglenos ustedes! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Oh, oh! ¡Al refrán! ¡Viva el viejo! ¿Por qué andamos corriendo a las calles? ¡Venga, compas! ¡Por la razón de que las vacas! ¡Ahí vienen, viejo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! La calle en el cemento no se corre. Solamente cuando se es necesario. Y esta es una de esas ocasiones. ¡Pícale, pícale, Frank! ¡Pícale, Frank! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale, pícale! ¡Gánale, gánale, gánale, viejo! ¡Gánale a las vacas! ¡Gánale! ¡Gánale! ¡Uh! El viejo, el viejo, el viejo. No alcanzamos a llegarnos. Faltó poquito. Gírale, el viejo. ¡Ahí nomás! ¡Eh! ¡Ahí nomás! ¡Calmado! ¡Eh! ¡Stop! ¡Pastor! ¡Váse pa' delante con Raúl, compa! Las vacas se metieron por un lugar que no debían. Ahí van pa' atrás. ¡Cuidado, oiga! ¡Cuidado con el ganado, oiga! ¡Gracias! ¡Todo bien! ¡Buen vaquero! ¡Ahí vamos, mire! ¡Uh! ¡Aca! ¡Uh! ¡Ahí voy, oiga! ¡Oiga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Acá van! ¡Chale, chale! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ah! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ahí va el ejerrito! ¡Aquí esa pierna! ¡Echo, oiga! ¡Si hay que bajarse, hay que bajarse! ¡Se quedó uno! ¡Allá va el camino! ¡Ahí Nacho lo va a sacar, mire! ¡Es un becerrito! ¡Todavía está prendiendo! ¡Ese berrito anda enfermado! ¡Mira! ¡Allá va! ¡Allá, allá! ¡Hay que corregir! ¡El camino! ¡Entre todos! ¡Caballos! ¡Vaqueros! ¡Ahí lo agarró Nacho! ¡Ahí lo agarró Nacho! ¡Entre caballos! ¡Vaqueros! ¡Perros! ¡Todos! ¡Ese porque está chiquito! ¡Y lo puede! ¡Agarrar con las manos! ¡Oh! Aquí estamos Ahí está el caballo de Nacho Ahí está, mire! La gente se queda Pide fotos Vaqueros auténticos Tiene que atender todo Compa Nacho Vacas Fans Caballos Todo Ahí anda, ahí anda Vamos, aquí la chamba ¡Date el becerro! Sí, ya te va Fuera sí, compadre Esto de arriar el ganado De llevarlo para otro lado Y cambiarse de lugar Andar con mi chaparrera Entre ramas y ladera Y esto para mí es mi hogar Siempre ha sido divertido Ver jugar a los potrillos Que retozan sin parar Como bramas los becerros Cuando sienten a lo lejos A la lluvia que vendrá ¡Uh! Eso es todo, compadre Ángel Así nomás Mire Que viva la vaqueriada Y la música sonorense Así nomás Así nomás Es el viejón Invitado de oro, compadre ¡Uh! ¡Animo! ¡Así nomás los viejones! Puro sonora Puro sinaloa, compadre ¡Uh! 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 Estilo ¡Chema! ¡Tilo Guayamén, viejo! ¡Claro que sí! Mientras la ría del ganado, compadre Compa Compa Ángel Mande un saludo, viejo Saludo A toda la raza Compa Chema Ahora sí Nada le cuentan A los viejones Está el compadre Alejandro Ya Viva la vaqueriada Yo estoy hace un poco Una tarde, un día Normal Con amigos Cuatro hectáreas y media de Chitepina ¡Uh! Quedaran en petrero Cuatro hectáreas y media de Chitepina Vaquero de oro, ¿no? Así nomás, compadre Nominado vaquero 2024 Miss vaquero ¿O no? Mister Mister vaquero Mira qué paisaje, compadre A esta tierra donde teníamos a Broche y Tepina No se nos dio, pero Se puso rara la cosa Aquí teníamos a Broche y Tepina Mi compadre Alejandro Es un servidor Le echamos muchas ganas Le dimos mucha entrega Noches, amanecidas, desveladas Mal comidas de todo Pero desgraciadamente no se dio Porque el propósito de Dios Era Que don Raúl Insulta Pudiera gozar de Dios Que Dios bendiga a este hombre Que viene aquí Un hombre muy trabajador Con gran calidad De vida Porque Cada día de su vida Lo trabaja Y solo piensa en el trabajo El que piensa en el trabajo Dura muchos años Porque no anda pensando Cosas ociosas Sino cosas productivas Para la tierra que pisa Compadre José María Chema Muchas gracias por venir Desde tan lejos, compadre Con nosotros La verdad nos sentimos agradecidos Que haya venido Que nos haya enseñado Todas esas cosas que nos enseñó Fue una gran experiencia Con vivir con usted Y vivir todos estos días con usted Gracias por Gracias por hacerme sentir Como en un hogar Y Pues aquí tiene un amigo más Lo que se les ofrece Pues con toda confianza Ya saben Y También me siento con la confianza De regresar Y pronto Eso sí le doy mi palabra Una historia de amistad Se inicia aquí, compadre Porque no es la última vez Que nos encontramos Muchas veces Como médico veterinario Nosotros nos pegamos mucho A los médicos veterinarios Ahora tenemos Otro amigo médico veterinario Aquí presenta, compadre ¿Y qué experiencia O qué quiere decir Por ejemplo Del caballo que trae usted Ahí ¿En qué monta? No, pues la neta Como les dije Pues hay que despedirse También de él Por eso le dije Se me antoja montarlo Porque siento que conectamos bien Es un caballo Que es maestro De otros caballos Entonces Ya piensa Igual que nosotros Ya piensa En Que va a dejar Una enseñanza positiva En otro caballo Y él Se va a comunicar Mucho mejor Con otro caballo Que nosotros Con un caballo Entonces Es de mucha ayuda Y pues Hasta él se aprende Así es Gracias Nos quitamos el sombrero Y mi compa Ángel Que de repente Apareció el viejo Iba para allá Mi compa andaba En otro movimiento Y sabe qué Le digo Compa No quiere participar En este video Y el viejo dijo Claro que sí Muchas gracias compa Porque usted Mantiene vivo Usted es alguien Que le da promoción Que le da propaganda A la vida De Rancho Sonora Con su música Gracias por venir aquí En nuestra casa Igual Como el compa José María Le digo Que aquí tiene su casa Un amigo Y cualquier cosa Estamos a la orden Muchas gracias Igualmente Ya sabe que tiene su casa Ahí en el conocido Y lo que se ofrezca Pues estamos a la orden Gracias Cuando quiera venir a montar Y cuando lo que quiera Estamos a la orden Ya digo Alejandro Gracias Ni modo que le diga Que gracias por visitarnos Que se le lleve usted Ustedes de aquí Pero gracias Por participar En este video Usted lo agradece Quisimos venir Quisimos venir A despeguirnos también De la milpa El potrero Así es Ya esta historia se acaba Pero Dios Dice la palabra También sigue Venga ¿Por qué pastor? Uno por uno Se me desesperó Ya que pues Pastor De todos los que andamos aquí Hay un grado De nivel Hay un grado En nivel De vaquero Y la verdad Pastor Y es el que tiene Más grado alto Aquí entre todos Los que andamos A él le he aprendido Yo enseño Y le comparto A todos Lo que aprendo De él De mi padre Y de otros Pastor Anduvimos trabajando Aquí Nos amanecimos Aquí Pero mire Gracias a Dios Estamos vivos Gracias a Dios Y ahorita Podemos hacer esto Así es Agradezco pastor Por su grande enseñanza Porque usted como un padre Como un abuelo Como un tío Y más como una mujer Así es Le agradezco Que viva la vaquereada Que viva su honora Y también la agricultora Y dice la palabra de Dios El que siembra escasamente Escasamente cosechará Pero el que siembra generosamente Generosamente también cosechará Que Dios los bendiga Gracias a todos mis compas Y que viva la vaquereada Que viva la vaquereada Dios los bendiga Así es Y la agricultura también Ahí está